Hola amigos y amigas, yo soy Vicky por si es que no me conoces y si es que no me conoces te invito a que te suscribas aquí abajito, que me regales un like, que comentes y que compartas con tus amigos para que ellos también puedan verme. Bueno amigos, el día de hoy voy a hacer un video un poco fuera de lo que normalmente hago porque me habían escrito muchas personas preguntándome sobre este tema, sobre qué había pasado con mi ex, porque yo siempre menciono que es algo tan feo, una etapa tan fea en mi vida, entonces creo que es momento de contarlo. Me siento preparada para contarlo, no porque me haya seguido afectando, sino porque creo que de esta manera voy a poder ayudar a algunas personas que tal vez estén pasando por lo mismo que yo he pasado. Esto también influyó mucho en que yo creara este canal de YouTube, puesto que cuando yo creé mi canal yo tenía muchas ideas en la mente y también estaba pasando por una etapa muy linda de mi vida que es la que ustedes conocen, la que yo he compartido todo este tiempo con ustedes, que es la vida con mi esposo continuo, que él es suizo, vivo acá en Suiza y bla bla bla, todo el tema también, porque quise como que la gente transmitir como buena vibra a la gente para que se pueda distraer, si es que está pasando por momentos tristes o si es que está, no sé, tal vez en otro lugar viviendo solo, tal vez pueda sentirse como parte de mi familia porque así yo lo siento a todos ustedes, así que ese también fue uno de los motivos de que yo creé mi canal. Les voy a contar un poquito de, o sea, cómo empezó toda la historia con mi ex. No voy a mencionar su nombre exactamente porque no quiero como que se sienta, él sabe muy bien quién es y las personas involucradas saben muy bien quiénes son, así que no quiero mencionar nombres en este video. ¿Cuándo empezó la tortura? ¿Cuándo me di cuenta que algo estaba mal pero yo no quise verlo? O sea, tal vez no me di cuenta, solo cuándo empezó la tortura. Cuando ya estábamos más o menos tres meses, los primeros tres meses de relación fueron como normales, fueron como mariposas en el aire, pajaritos en el aire, todo muy lindo. Entonces, he aquí cuando lo que yo les quiero contar para que ustedes no cometan el mismo error que yo cometí. Todo era perfecto, que hay cuchicuchi para aquí y para allá, ¿no? Entonces, cuando pasaron los tres meses, me acuerdo que estábamos en un centro comercial y no me acuerdo con exactitud, la verdad, qué había pasado, pero yo me puse como que, no, pero esto no, pero esto sí, como que no quiero ir para acá, ¿no? Algo así, él como que, ¡vamos ya! No, así todo loco. Y yo dije, ¿qué le pasa, no? O sea, sacó su forma de ser como muy, por primera vez lo vi como muy agresivo, su forma de responderme. Entonces, yo como que me asusté. Entonces, bueno, dije, bueno, estará enojado, ¿no? Y a partir de ahí, yo me acuerdo que ya él no tenía temor de gritarme como antes de ese día, de ese suceso. Antes, él como nunca me gritaba, nunca me trataba mal, nunca me hablaba feo, nada. Yo reconozco que a veces las chicas solemos ser un poco engreídas, no todas, pero es porque a veces nos gusta engreírnos con nuestros novios, hacernos las niñitas, no, no todas. Yo soy así. Entonces, sí, a veces nos engreímos, pero tampoco eso tiene que dar pie a que alguien o un hombre te trate como se le da la gana. Porque simplemente, si no le gusta como eres, te dice, no me gusta como tú te comportas. O por último, no continúa la relación. Si le gusta una mujer más madura o más como que no se comporte como una niñita, pues perfecto, termina la relación y ya, córtala ahí, ¿no? Pero no, continuó. Días después, yo me fui dando cuenta de que sus actitudes eran extrañas. Por ejemplo, que te pregunten, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Y con tu ex, ¿tú qué has hecho? Y yo, lo que se hacen con los enamorados, besarte. No le quería dar detalles. O sea, ¿cómo tú con una nueva relación le vas a querer dar detalles de tu anterior relación? Eso no está bien, no es lógico. Entonces, yo no quería darle detalles. Entonces, él comenzó a preguntarme y a obsesionarse locamente con eso, ¿no? Y me preguntaba, y yo no le quería responder. No, dime. Me decía así, dime. Y yo, no, ¿por qué? Pero, ¿por qué me preguntas eso? No, dime ahora. Entonces, yo no le quería responder y me agarraba del brazo fuerte y me decía, dime. Y ponía una cara de loco que me decía, dime, ¿qué te tocó? ¿Dónde te besó? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? O sea, llegarte a preguntar, ¿qué posiciones hiciste? O sea, por favor, ¿no? Me hizo que le confesara primero eso. Si yo ya había estado con un chico, yo le dije que sí, una vez. O sea, con mi anterior ex enamorado. Entonces, me preguntó, como qué posiciones y esto y aquello. Entonces, ¿cómo me vas a preguntar? ¿Qué te tocó? ¿Dónde te tocó? ¿Qué posición hiciste? O sea, es algo ya, pienso que enfermo. Entonces, como yo no le respondía, él me agarraba muy fuerte el brazo y me obligaba, me obligaba a decirle que a veces yo le decía cosas que no tenía que contarle. No, entonces, cuando tú ves que una persona está comenzando con esas cosas obsesivas, hacerte preguntas que son de tu intimidad, que tú no tienes por qué responderla, simplemente ciérrate y aléjate. Porque eso va a ir aumentando como un cáncer. Es así. Y todo fue al final peor, porque yo no lo quería ver. Al principio, yo pensé que de repente eran sus celos y hasta decía, me quiere, por eso como me cela, ¿no? Y a veces uno puede pensar que qué lindo los celos. Los celos son lindos hasta un límite. Entonces, cuando comienza ya la enfermedad, ahí hay un problema y tienes que alejarte. Y lo peor era que cuando yo terminaba de contarle esas cosas, yo me sentía mal, me sentía terrible, me sentía sucia, me sentía una persona asquerosa. Entonces, qué hombre que te quiere te va a hacer sentir eso, ¿no? Bueno, y yo empecé también a enfermarme, porque las personas que están enfermas también te enferman a ti. Esa es la pura verdad. Es como una manzana podrida, si se junta con otra, se van a podrir las dos. Bueno, otra de las cosas que yo recuerdo muy feas que pasé, y no las voy a enumerar todas porque son un sinfín de cosas. Solamente quiero decirles, les cuento este pequeño ejemplo para que se den cuenta del grado de enfermedad que la cual era mi relación. Cuando yo iba al gimnasio, porque un tiempo estoy yendo al gimnasio, entonces yo quería entrenar, ¿no? Para verme bonita a mí misma también. Me decía, pues, no, ¿qué vas a ir? ¿Prefieres ir al gimnasio o prefieres verme a mí? Habla. Y a veces uno en su ceguera dice, pero, pero no, 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 entonces no, entonces no te veo, te veo hasta la próxima semana. Entonces tú te pones a pensar y dices, ay no, mejor de repente no lo voy a ver, entonces mejor lo veo a él. Entonces ya empezaba a chantajearme psicológicamente, ¿no? Y como tú estás enamorada, cegada, entonces no te das cuenta de lo que te están haciendo en la mente, ¿no? Inclusive yo tengo una amiga que seguramente me ve, que es una amiga que quiero mucho, Brigitte, tú me estás viendo. Una vez yo con ella, ella escuchó cuando una vez me trataron feo por teléfono, me insultaron horrible porque yo no quería, no me acuerdo, solo no quería contestar o estaba ocupada, no me acuerdo qué pasó. Y él me empezó a insultar y me empezó a decir la palabra fea, ¿no? Entonces, ok, que te digan fea, bonita, gorda, flaca, una persona que a ti no te interesa, te debe dar igual, hija, te debe dar igual. Pero cuando te lo dice tu pareja, ahí es realmente doloroso. Entonces, cuando yo me puse a llorar porque me dijo eso, le conté a mi amiga, o sea, le dije eso a mi amiga porque mi amiga estaba presente ahí conmigo y yo me vio llorar. Y mi amiga agarró el teléfono y le dijo su vida. Pero yo no quería que ella le diga su vida porque yo quería, todavía tenía la esperanza de que él se disculpe. No, mira mi mente, yo quería que él se disculpe para yo automáticamente perdonarlo. O sea, estaba yo también enfermo. Todas estas cosas hacen que tú no te des cuenta que lo que estás realmente viviendo. Haces que tú creas que esto es normal, que es lo que estás viviendo. Hace que tú quieras que se disculpe después que te hizo algo en el fondo de tu corazón. Tú tienes el odio, cuando te hace eso, tienes el odio en ese momento. Pero al final tú estás buscando que esa persona se disculpe para que tú lo perdones y todo, entre comillas, vuelva a iniciar como borrón y cuenta nueva. Y no va a pasar. Eso solamente va a ser un círculo vicioso que van a estar dos, tres, cuatro, hasta cinco días bien y después van a volver a caer en lo mismo. Porque me fue infiel y lo perdoné. Tú estás viviendo esas cosas, también has perdonado infidelidades. Infidelidades, seguramente que sí has perdonado infidelidades. Yo también lo hice y fue muy malo. Eso, chicas, no lo hagan. Creo que una relación para que sea buena se basa en la confianza. Si una relación no tiene confianza, definitivamente esa relación no va a funcionar. Porque, aunque muchas digan, sí, pero el perdonar es humano. No, o sea, yo no digo que no puedan perdonarlo. Bueno, si ustedes quieren perdonar y ustedes confían en que esa persona puede cambiar o mejorar o no lo volverá a hacer, bueno, es cosa de ustedes. Seguramente que de 100 hombres uno no lo volverá a hacer. Pero el otro 99% lo va a hacer de nuevo, definitivamente. Y yo cometí ese error. Pasa que este joven había terminado ya una relación con una ex enamorada. Pero parece que esta ex enamorada se había quedado todavía enamorada de él. Y yo había iniciado una relación sin saber con quién había estado él. Entonces yo fui inocente de todo eso. Resulta que cuando él empezó conmigo, esa chica me empezaba a llamar a mí. Entonces eso también fue un plus a toda la enfermedad de mi cabeza y de la relación de esa pelota tóxica en la que yo vivía. Me empezaba a llamar, me empezaba a amenazar, que me iba a pegar, que me iba a buscar, que yo era una pepa, pipa, pupu. Porque yo me había metido en su relación. Pero yo no me había metido en su relación. Yo había comenzado una historia nueva. Y él era tan inteligente que hacía que yo confíe en él. Me decía, yo no quiero nada con ella, que no sé qué, que no sé cuánto. O que si quieres la llamo en tu cara para que tú escuches. Y literal, cuando ella la llamaba, porque antes que yo me di cuenta, yo veía que una chica la llamaba. Pero él siempre como, ah, no, de trabajo, de trabajo. Pero tantas veces una chica de trabajo no te va a llamar, ¿no? La negaba. Hasta que un día me contó, me confesó, entre comillas. Y la llamó, le dijo, ¿sabes qué? Tengo una bella enamorada, no me moleste, que no sé qué, que no sé cuándo. Y tú suspiras y dices, ay, me defiende, me ama, me quiere. Porque no, es una más de sus tácticas, de ese tipo de hombres. Entonces, esto era constante, ¿no? Hasta que la chica tanto insistía que había días donde él me venía, o sea, donde él venía a mi casa y me encontraba molesta. Porque ella ya me había llamado, ya me había escrito un testamento en el Facebook, que eres así, que él está conmigo y no sé qué, no sé cuándo. Yo no le creía. Pero al final creo que nos estaban engañando las dos. Porque una vez me acuerdo que él vino a mi casa con una camisa azul, un pantalón color beige. ¿Y qué pasó? Que ella ya me había dicho que él estaba con esa ropa. En un inbox. Y yo cuando le dije, él me dijo, no, amor, seguramente ella, como vivimos cerca, ella me ha visto caminando por la cuadra. O si no, su mejor amigo, que también es mi amigo, me habrá visto y le habrá contado con qué ropa estoy. O sea, que el amigo va a llamarlo y a decirle, oye, Pepita, ahorita Juanito está caminando con una camisa azul y con un pantalón beige, por si acaso. ¿Qué le importa? ¿La chica con qué ropa está? Lo que le importaba creo que era algo más, ¿no? Que su ropa. Entonces yo tampoco le creía. Y bueno, después me llamaba a mí una vez cuando yo le quise terminar al fin porque ya no soportaba esas llamadas. Y la chica se acoso. Yo le quise terminar y le terminé. Él fue a su casa y la chica y me llamó desde su casa y me hizo escuchar que le estaban gritando. Y hasta le estaba creo que jaloneando porque ella decía, au, au, me duele. Entonces le hizo como hablar a ella conmigo, a decirme que no, yo no tengo nada con él y no sé qué. Pero ahora que me pongo a pensar, seguramente ella también le habrá coaccionado para que ella me diga eso. Y también me da ahora mucha pena a ella, a pesar de todo lo cruel que fue conmigo esta chica, porque realmente fue muy, muy cruel. Cuando él, bueno, los dos fueron crueles. Él, yo le mandaba los mensajes desesperados que a veces yo le mandaba a él cuando él no me respondía el teléfono, cuando él no me contestaba todo el día. Cuando él me bloqueaba sin razón alguna, solo porque yo le preguntaba dónde estás o con quién estás. Porque también yo estaba ya paranoica. Me bloqueaba todo el santo día. Yo a veces llamaba, cuando tú te desesperas que no te contesta, llamas a su casa. Ya, descolgaba el teléfono de su casa. Yo estaba, yo le pasaba terrible realmente. Porque ya estaba en ese círculo vicioso tóxico en el cual él también me había involucrado. ¿No? Entonces era que se la pasaba con ella, pienso yo, ¿no? Porque al final creo que era real lo que ella me decía. Y un día me manda a ella screenshots de lo que él escribía de mí a ella. Le decía como todas las cosas desesperadas en mi momento depresivo que yo le escribía a él. Él le mandaba todas las conversaciones a ella. Imagínate lo humillante que fue para mí eso. ¿No? Y cuando yo le decía a él, le reclamé eso a él. Él me decía, no, que ella seguramente, como la muerte. Ella seguramente, el teléfono de una amiga, lo ha registrado en su teléfono con mi nombre. Entonces, ella ha hecho que su amiga le mande ese mensaje para que ella te mande ese mensaje a ti. Mira cómo maquinaba. Y yo al final le creía, amigos. Así estaba de mal mi relación. Y yo no me daba cuenta. Yo estaba total y completamente enamorada. Pero realmente eso era una obsesión enferma. Porque a pesar de todo lo que él me hacía, yo siempre volvía con él. Yo siempre lo perdonaba. Yo siempre hacía todo lo que él me decía. ¿Con quién me volvió a engañar? Con otra chica también, me parece. En realidad, voy a resumirlo todo. Me engañó como tres veces. Como tres o cuatro veces. Y es que esas son las que he podido contar. Yo tengo muchas cosas que contar. Pero hay algunas cosas que me voy a tratar de omitir. Solo sé que me han hecho cosas muy feas. Me asumió una depresión muy fea. Me humillaba. Me decía cosas muy horribles. Yo bajé de peso 10 kilos. Literal, 11 kilos. Estaba hacia un palito. Tal vez deje una foto por aquí. Y lo triste es que a veces la familia, la misma familia, o sea, tu familia nuclear siempre va a estar ahí para ayudarte. Tu mamá siempre va a estar ahí para ayudarte. Y tienes que hacer caso a lo que te diga tu mamá, tu papá. Ellos tienen razón porque a veces uno no se da cuenta o dicen que solamente odian a tu pareja. O que odian a esto. O que no te quieren ver feliz. Pero no. Ellos están viendo la relación desde afuera. Ellos están dando cuenta. Entonces, hazle caso a las personas que están ahí para darte buenos consejos. Pero que ellos están viendo lo que tú estás pasando. Yo fui bajando de peso, bajando de peso. Por tanto llorar. Le lloraba a él muchas veces por teléfono. Y no le importaba. Rogaba porque me hablara a veces. Y bueno, esas cosas no debes hacer. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo. Hay algunas cosas que no quiero contar. Porque cuando tú estás pasando por esas cosas. A veces suena muy repetitiva. Tu familia va a estar ahí nuclear. Pero las personas que están afuera de tu familia. Posiblemente la misma familia como primos o tíos. Como en mi caso. A veces no es que disfruten. Pero hablan. Hablan mal de ti. Hablan cosas como si a ellos nunca les fuera a pasar. O a sus hijos nunca les fuera a pasar. O a ellos nunca les haya pasado. Entonces, yo prefiero por eso omitir algunas cosas. Porque no quiero que saquen provecho. Porque sé que ven mis videos. No quiero que saquen provecho. Es lo que yo estoy contando ahora. Por eso voy a tratar de omitir algunas cosas. Si quieren, me pueden escribir al Instagram. Al Torre M. Y yo les puedo contar como mucho más extendido. Y mucho más a detalle. Bueno. ¿Qué hice yo? ¿Yo fui una santa o una víctima? No. No fui una santa ni una víctima. Ojo que yo nunca lo engañé. Jamás le engañé. Ni le fui infiel con nada. Pero sí me volví una celosa. Paranoica. También obsesiva. Lo celaba hasta con su sombra. Y es lo que él me había enseñado a mí a hacer. Porque yo nunca había sido celosa a ese nivel. O sea, yo ya tenía miedo hasta si miraba así. Pero ¿por qué era que yo tenía miedo? Porque él realmente, cuando ya estaba con él, miraba los traseros de otras chicas. En mi cara. Hasta el punto que yo, tanto que lo hacía y tanto que yo lloraba y tanto que él se molestaba. Me decía, yo le decía a él. Bueno, pero si vas a mirarla, al menos hazlo cuando yo no me dé cuenta. ¿Cómo le vas a decir a tu novio que lo haga? Pero que tú no te des cuenta. ¿Te das cuenta cómo estaba yo? ¿Te das cuenta cómo estaba yo? Pero entonces tú no cometas ese error. Aléjate, vete, déjalo. Entonces digo que yo no soy una santa porque yo le hacía problemas a veces en la calle. Peleábamos en la calle. Muchas veces hicimos problemas fuertes en la calle. Que la gente volteaba y miraba qué pasaba. Y era porque yo estaba loca de celos. Que ya había mirado el trasero de una persona. O a veces me abrazaba para que yo lo abrace inocentemente y él esté mirando a otra chica. Y yo a veces lo veía, ¿no? Veía que hacía así. O sea, cosas así. Entonces yo agarraba y me ponía loca. Me ponía loca. Yo caí en depresión terriblemente. Y yo empecé a hacerme daño a mí misma. ¿En qué sentido? En que yo dejaba de comer. Yo dejaba de juntarme con mi familia. De almorzar con ellos. De bajar. De todo. Mi mundo era él. El teléfono solo existía para él. Me molestaba cuando otras personas me llamaban. Había puesto un sonido de teléfono solo para él. Para saber cuándo él me llama y me manda mensajes. Y cuando otras personas me llaman y me mandan mensajes. Yo sepa que no es él. Entonces no le quería responder. O bueno, al menos no me hacía la ilusión que era él. O sea, imagínense. Entonces yo tampoco estaba bien. Muchas veces. Él también hizo cosas buenas. ¿No? Pero digamos que yo me dejé embelezar por esas cosas buenas que hacía él. Sí, me volví más controladora. Me volví un FBI, un perro sabueso. También creo que me volví un poco... No sé si asfixiante. Pero era porque él había generado ya eso en mí de que yo me vuelvo así porque yo no era celosa. O también por las tantas cosas que me había hecho y que yo siempre lo perdonaba. Ya siempre desconfiaba. Y ya yo estaba ya atormentada en mi cabeza. Por eso que digo a la primera. Chao. Y bueno. Y también tenía un carácter... Yo en sí tengo mi carácter... Tengo... Soy geniuda. Soy de carácter fuerte. Pero yo para llegar a mi carácter fuerte, o sea, explotar... A mí me tienen que hacer como llenar el cántaro. Si no, no exploto. Algo así. Pero normalmente no exploto. Soy tranquila y un poquito resentida. Pero él hacía cosas que yo explotaba. Sí. Y bueno. ¿Cómo terminé y por qué terminé? Muchas veces, él sabiendo que yo lo amaba, él me terminaba. Y yo le pedía para volver, ¿no? Entonces, esta vez... Y muchas veces pasó eso. Error. Aléjate también. No dejes que él se dé del gusto de terminarte y que tú la ruegues. Porque eso quiere. Llegó un día donde yo ya estaba curtida de tanto. Ya habían pasado cerca de dos años, me parece. Ya habían pasado. Y yo ya había pasado de todo con él. Pues, o sea, al punto de que a veces me agarraba... Yo estaba tan flaca que me agarraba el huesito acá y me decía... Ay, estás tan flaca. No te queda bien la ropa. O sea, me humillaba. ¿Y por qué crees que hacen eso? Para que tú pienses en tu cabeza que nadie más te va a mirar. Y solamente estás con él y que deberías agradecer. Eso es lo que realmente te dicen cuando te dicen... Estás gorda, pero estás muy gorda. Pero estás muy flaca. Y así eres linda. Así eres bella. Entonces, déjalo. ¿Qué hace contigo si estás tan flaco o si estás tan gorda? Déjalo. ¿No? Pero no, no permitas que esa persona te siga humillando porque si estás flaca, si estás gorda, si estás cachetona, si estás potona... Que no les importa... Bueno, que no te importe eso. Vete de su lado. Vete. No te quiere. Bueno. Voy a volver a la pregunta. ¿Cómo terminé? Entonces, como les decía, yo estaba tan curtida, tan curtida... Que un día yo estaba en el cumpleaños de un primo mío y él trabajaba y me parece... Bueno, trabajaba en un lugar donde yo conocía a una de ellas ahí. Entonces, yo por Facebook, entré a mi Facebook así y todo el día no me había contestado para esto. Entonces, yo agarro y entré al Facebook y en un live de Facebook que hace una de las personas que trabajaba con él. Creo que era el día de... Era una festividad, no me acuerdo qué. Veo en el video que él estaba bailando, haciendo este sanguchito con dos chicas. Una delante, una atrás, pero estaban bien pegaditos bailando. Entonces, yo en toda mi enfermedad de loca que estaba celosa, a mí me pareció que ya estaban teniendo tres hijos. Entonces, yo lo vi con razón, no me había contestado todo el día. Dije, ay, que no sé qué. Entonces, cuando llegué a mi casa... No, creo que vi el video con estar en mi casa. O sea, entonces, cuando vi eso, me cambié, tomé un taxi y me fui hasta allá. Entonces, cuando yo llego al lugar, no le avisé nada. Yo me paro en la puerta para mirar porque era un lugar de puerta hacia la calle. Entonces, me paro en la puerta y lo veo a él bailando con una señora como de 50 años. Pero estaba la señora bien conservada. O sea, la cara se le veía que ya estaba señora, pero estaba con el cabello pintado. Esa señora que se cuida bastante, ¿no? Pero se nota que es una señora ya, pues, de 50 años, ¿no? Y la veo que estaba bailando así una bachata, pero de una forma que ya no era como de una señora y un joven de 26 años. Y él ya había tenido antecedentes porque había estado una vez con... Era enfermo. Había estado con la mamá de su amigo sin que su amigo sepa o algo así. Entonces, y me lo había contado, ¿verdad? Entonces, yo veo eso y lo veo que estaban ya acá, así casi para besarse ya. Entonces, yo llego, entro y lo digo, ¡total! ¿No? Y él me mira y la señora me conocía y sabía que yo era su enamorada. Y la señora se asusta. Se asusta. Una persona que no está haciendo nada malo, ¿por qué se asusta? Entonces... Porque yo ni siquiera ente así como... ¡Este tal! ¡Pepito! No, solo dije... ¡Pepito! Dije así. Y la señora se asustó así y se fue y no sabía dónde mirar y no sabía que se tapaba la cara. Y solamente yo fui donde estaba él. Le dije, eres una mala persona. Le dije, eres una mala persona. Y le tiré una cachetada. ¡Pum! Y me fui. Llorando. Pero antes de que me vaya, él me agarra y me dice, ¿Qué tienes, loca? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y... Le dije, te estuve llamando todo el día. Y para eso, sus amigos de trabajo y la dueña del lugar... Y el dueño del lugar donde estaba... Bueno, la esposa del dueño del lugar donde estaba. Me dijeron, vete de acá, que no sé qué. ¡Quierete! ¡Ámate! Que no sé qué. Que pareces una chica acá. Lo defendieron. Lo defendieron. ¿No? Y tal vez sí, hice mal. Hice mal. Pero ellos no sabían que yo había vivido con él. No sabían cómo estaba mi cabeza. No sabían nada de cómo yo estaba... Lo que yo estaba pasando. De lo que... Todo lo que él me había hecho. Sin pensar. Solo me... A pesar de que me conocían, me botaron de ese lugar. Y me gustaría decir el nombre de esa mujer. Pero no lo voy a hacer. Me botaron de su lugar. Y eran las tres y media de la madrugada. Porque yo me fui a esa hora. Porque una mujer obsesionada, una mujer que está mal psicológicamente, hace ese tipo de cosas. Entonces me sacaron de ahí. Y al final yo me fui llorando. Y terminó la fiesta. Y yo me puse a esperar taxi. No llegaba taxi. Ellos cerraron el lugar. Y se metieron en el carro del dueño todos. Y se fueron. Me dejaron ahí parada al lado de ellos nomás. Esperando mi taxi. Entonces yo no tenía dinero en ese momento. Porque me habían estado en el taxi que había venido. Había ido a ese lugar. Entonces llamé a un amigo. Que por favor me ayudara. Que me enviara. Que me girara un poco. Porque mis papás. Yo llamaba a mi casa. Y todos estaban durmiendo. Nadie me contestaba. Entonces yo llamé a un amigo. Le dije. Por favor apóyame. Que estoy en tal lugar. A tal lugar. Me dijo. Que es un gran amigo. Me dijo. Que bueno. Te voy a girar tanto dinero a la tarjeta. Porque yo este. No. Ni siquiera a mi tarjeta. A la tarjeta del taxi. Porque yo le dije. Señor. Le conté al señor. Mi historia. Y todo. Y bueno. Y le giró a la tarjeta del señor del taxi. Y el señor del taxi se cobró. Y bueno. Este. Ya me. Me fui a mi casa. Y para mí. Ese día. Fue el final. Yo para que. No voy a negar. Que lo llamé un par de veces más. Ese día. Pero. No me contestó. Así que no insistí más. Y ahí terminó. Creo que sí me contestó. Pero me dijo. No quiero saber nada de ti. No sé qué. Bueno. Al final yo dije. Lo acepté. Lloré. Y me la pasé mal realmente. Me quedé. Ese día para mí. Fue. El peor día de mi vida. Creo. Yo. No me acuerdo. Me acuerdo que yo no salí de mi cuarto. Cuatro días. Y no probé bocado. Cuatro días. Hasta que mi mamá. Tuvo que llamar. A mi mejor amiga. Que seguramente me está. Me está viendo Liliana. Te amo. Y ella fue a mi casa molesta. Y me dijo. Ya. Te paras de ahí. Porque todo. Yo estaba un desastre. Había bajado de peso. Me había. Este. Toda mi ropa estaba en el piso. Mi cuarto asqueroso. Me dijo. Te paras de ahí. Te bañas. Te cambias. Y nos vamos a la calle. Así me dijo mi amiga. Y ese fue el día. Donde yo realmente. Empecé mi cambio. Y empecé. A superarme. Como persona. Así que amiga. Disculpa. A veces soy ingrata. Pero te quiero mucho. Te amo mucho. Y gracias por ayudarme. Y ese día. Me acuerdo. Que acá voy a dejar una foto. Que yo salí con ella. Caminábamos por el centro de Lima. La pasamos muy bien. Me di cuenta que realmente. Se podía. Hacer como. Cosas lindas. También fuera de esa relación. Y no solamente que ese es mi mundo. Ese es mi todo. ¿No? Y yo fui realmente. Ese fue el día que yo empecé a olvidar. Así que bueno. Yo te podría aconsejar. Que si te entras en la depresión. Las personas. Que te van a ayudar. Son tu familia. Tus mejores amigos. Y hazle caso. Créeme. Créeme. Que te van a sacar de ese hueco. ¿Cómo? Salí del hueco realmente. Yo salí de ese hueco. Terrible. De depresión. Como les digo. El día que ella fue. Pero también. Porque yo puse de mi parte. Cuando ella fue. Me hizo ver. En qué estado yo estaba. Pero yo todavía no había salido de la depresión. Yo estaba todavía mal. Tenía pesadillas. No tenía hambre. O sea. Porque el trauma te queda. Y está contigo. Durante un tiempo. O sea. No es que. Ya. Ese día. Vino mi amiga. Y ya todo estuvo bien. No. O sea. Todavía. Cuando ella se va. Se va el analgésico. Vuelves a lo mismo. Entonces. Yo tuve que pasar. Por un proceso psicológico. Fui a. Y no me envergüenza decirlo. Y si alguien va a tomar eso. Como algo. Para disfrutar. Porque. Familia mía. O sea. Hablo de primos. Que no los considero mis primos. Se han. Tomado de ese problema. Que yo he tenido. Para burlarse de mí. O para atacarme. Con eso. Hasta aún a ti. Como lo que yo había pasado. Y creo que eso es muy injusto. Porque eso. Cualquier persona lo. Lo pasa. Así que. No temas. No tengas vergüenza. Porque esto le puede pasar a cualquier persona. Apuesto que te está pasando a ti. También le ha pasado a tu vecina. Y también le ha pasado a la otra. Y hay. 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 Hay cosas. De mujeres que. Que le está pasando esto ahorita. Y recuerda. Que siempre hay una salida. Hay una luz. Siempre. Apóyate en tu familia. Tu familia es lo más importante. Apoya en tus mejores amigos. Ellos se van a sacar. Y las malas personas. Que se ríen. Que se burlan. O que toman esto. Como algo gracioso. Créeme. Que hay un Dios. Si es que tú crees. O en lo que tú creas. ¿No? En el ser que tú creas. Que siempre. Todo. Se voltea en esta vida. Créeme. Si. Yo fui a. Hice un tratamiento psicológico. Fue lo mejor que pude hacer. Porque mi madre estuvo ahí siempre. Para apoyarme. Y mi padre también. Me llevaron a un psicólogo. El psicólogo. Se hizo. Mi buen amigo. También. Y él me empezó a decir cosas. Que a mí me gustaba oír. Que a mí me hubiera gustado oír. Y él me hizo recordar. Lo importante que yo era. Lo inteligente que yo era. Lo linda que yo era. Entonces. Ahí me di cuenta que. Ahí empecé a salir. A salir. A salir. De todo esto. ¿No? Y bueno. Al tiempo. Cuando yo ya estaba feliz de nuevo. Habían pasado como tres meses. Y. Y lo superé. Lo. Lo. Me salí del hueco. Olvidé todo. Y al mes. Y a los tres meses. Él como me llama. Y me dice que va a venir a mi casa. Que me ama. Que no me he olvidado. Que perdóname. Que no sé qué. Ah no papito. Yo ya pasé por psicólogo. Yo ya hablé con mi familia. Yo ya me di cuenta queridito. Así que a mí. No me vas a volver a hacer caer. En tu hueco. Eso es algo raro. Entonces. Sí. Llegó a mi casa. Y bueno. No se fue muy bien. Porque mi hermano salió como un león. Y bueno. Creo que la marca. Le quedó un par de meses. En el ojo. Y ojo. No estoy de acuerdo. Con la violencia. Bueno. Pero así pasó. Porque se quiso. Como que me empezó a agarrar. Por favor. Y ya. Y ya. Bueno. Mi hermano tuvo que salir. Y bien. Bueno. X. Porque a eso nos hacen llegar. Este tipo de hombres. Cuando ellos se van. Tú crees que ya nada. Existe más lindo. Que ya el mundo se acabó. Y no es verdad. El mundo es lindo. Hay chicos hermosos. En el mundo. Que estoy segura. Que morirían. Por darte un besito. Por conocerte. Y por hablar contigo. Bueno. Tiempo después. De que este chico. Mi hermano. Se fue con una caricia. De mi hermano en el ojo. No me llamó más. No me buscó más. Y yo. Feliz. Hasta el día de hoy. No me volvió a escribir. Ni nada. Como pasaron como seis meses. Que yo ya era feliz. Con mi trabajo. Con mis amigos. Salía por acá. A bailar. Por acá. Por allá. Con amigos. Conoce amigos. Sal con amigos. Sal con tus amigos. Conoce gente. Es la mejor forma. La mejor terapia. También de salir. De este. De este. Oscuro. Oscuros huecos. ¿No? Y pasó un tiempo. Y pues conocí a mi esposito. Y no me imaginé. Que me hubiera. Me iba a enamorar. Tan rápido de él. Y que. Todo iba a estar como. Que la vida me iba a recompensar. De la manera. En que yo siento. Que me ha recompensado. O yo siento que Dios. Me hizo. Como me dijo. Hija. Espera. Todo va a pasar. Y ya. Va a llegar. Tu oportunidad. Para volver a sonreír. Hasta que llegó. Mi esposito. Mmm. Así que. Amigas. Amigos. Me enamoré de él. Y él me hizo. La mujer más feliz del mundo. Me está haciendo. La mujer más feliz del mundo. Y pude darme cuenta. Ahora que estoy. Pasando. Estos momentos. Que mira. Imagínate. Si te hubiera. Si yo me hubiera. Vuelto loca. Y me hubiera suicidado. Imagínate. Que. No estuviera pasando. Estas cosas bonitas. Que ahora estoy pasando. Con mi churro. Si. No estuviera pasando. Así que. Si quieres. Hacerte daño. O algo. Alto. No lo hagas. Sabes que siempre. Hay una salida. Y que hay un chico. Bueno y hermoso. O una chica. Linda y hermosa. Que está esperando. Por ti. Si o no. Si. También. Que como si. No. Yo. Por mi parte. Creo. Que como. Para encontrar. Una persona. Así. O que como. Para ser feliz. Tú tienes que ser. Bien. Contigo mismo. Primero. Exacto. Antes que va a llegar algo. Curarte. Exacto. Y que como. Hay nada más. Bonito. Que como solo. Ser feliz. Piensa feliz. Piensa positivo. Que hay tantas cosas. Espero que. Que todos. Que están. Aquí. Viendo esto. Que son. 100% sano. Y todo. Y solo. Despiértate. Y que como. Despertar en la mañana. Y pensar. Que como. Que bonito es. Que como. Puedo caminar. Puedo trabajar. Puedo hacer todo. Que yo quiero. Y que como. No hay. Nada. Y no vale. Ninguna persona. Que te hace sentir mal. A seguir con esta persona. Exacto. 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 No hay nada más rico. No hay nada más lindo. Que tener una relación. Llena de confianza. Que tú puedas. Dejar que tu esposo. Salga. Se vaya. A una fiesta. Por último. Y no tener miedo. Que él te va a engañar. Así que amigos. Amigas. Tomen esta experiencia. Mi historia. Como ejemplo. De lo que no debes hacer. Y lo que. Debes hacer. Y si ya estás pasando por esto. Tranquila. Vas a salir de esto. Todo hay solución. Todo. En todo. Para todo hay solución. Ve a un psicólogo. Ir a un psicólogo. No está mal. Ir a un psiquiatra. No está mal. Solamente. Lo estás haciendo. Porque te amas. Porque quieres ayudarte. Y porque todas las personas. En el mundo. Al final. Tienen algo. En que. Que tratarse. En la mente. No todos somos perfectos. Así que no tengas vergüenza. Y si alguien se quiere burlar. O agarrar eso. Para burlarse de ti. Pues que lo haga. Y que. Que te importa. Tú te estás curando. Y ya. Salte de esa relación. No vale nada. Créeme que después te vas a reír. Como pude ver a ese moticuco. Vas a decir. Y si amigos. Al fin. Al fin. Lo único. Importante. Es que. Piensa positivo. Piensa. Que como. Cada día es una. Nueva oportunidad. Exacto. Nueva oportunidad. Y ya. Solo seas feliz. Exacto. Seas feliz con todo que tienes. No siempre que buscas algo más. Porque. Exacto. Es importante que también ser. Como en. Una vez que como humilde. Pero. También contigo mismo. Que si tú quieres algo. Trabaja por eso. Pero no seas como. Yo quiero eso. Y solo quiero ser feliz. Con esta cosa. Con esta persona. Porque cuando lo consigas. Vas a querer otra cosa. Exacto. Y nunca vas a llegar a ser feliz. Exacto. Sea. Feliz con lo que tienes. Piensa que tienes. Y seas feliz con las cosas que tienes. Exacto. Porque en cada parte del mundo. 100% seguro. Hay una persona que tiene menos. Y quiere. Que tú tienes. Lo que tú tienes. Que. Sí. Que tú tienes. Por eso. Piensa que como. Solo sea feliz. Exacto. Solo eso es. Exacto. Y piensa positivo. Y todo va a estar bien. Ahora. ¿Cómo vivimos? Felices. Tranquilos. Tranquilos. Felices. Y la chica esa. Que me. Que me torturaba. Te digo. No me estés dando like. Y de ahí quitándome like. De los Instagram. Que ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya podido ayudar. Que te haya gustado el video. Que hayas tomado el video. Para poder mejorar algunas cosas. En ti. Y que no cometas los errores. Que yo cometí. Y nada. Regálame un like. Comparte el video. Suscríbete. Y déjame tus comentarios. Ahí abajo. Para saber si te gustó. Chao. Ya nos vemos. Cheese.